En el caso escoceses y letones, Escocia, ni va al mundial, ni va al repechaje, le ganó 2 a 1 a Letonia, al menos como para cerrar con una victoria que consuele. Rubins puso en ventaja a los letones, Friedman a los 44, después de otra chance desperdizada por el equipo visitante, el partido se fue en Glasgow, consigue la igualdad para los escoceses, el partido 1 a 1, Bale a los 4 del complemento le dio la victoria a la selección británica, Escocia 2, Letonia 1.